Nos promete el cielo, pero si rechazamos a Jesucristo, también la Biblia dice que hay un infierno donde será castigado el ser humano atormentado día y noche. Pero hay un cielo también que hoy es el día que nosotros tomemos esa decisión para que ese día se nos diga bendito central al gozo del Señor. Aleluya, donde ya no habrá llanto, ya no habrá lágrima, toda lágrima se nos quitará de nuestros ojos y viviremos felices para siempre. Aleluya, poderoso es Dios. Esa es la esperanza que como iglesia de Jesucristo debemos de tener. Aleluya, pero ¿quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que resucitan de entre los muertos? La Biblia dice que solamente aquellos que están en Cristo resucitarán de entre los muertos. Ningún pecador resucitará de entre los muertos. Ningún idólatra resucitará de entre los muertos cuando Cristo regrese y cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Pero después dice la Biblia que también serán resucitados para unos para la vida eterna y otros para percuencia y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Gloria sea en nombre del Señor. Pero la Biblia habla que los que se van son aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Gloria sea en nombre del Señor. Gloria, quizás usted puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Como dijo Nicodemo, verdad, ya estoy grandecito, ya no puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre. Pero si la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios si el que no nace de nuevo, del que no nace, es el que no nace del espíritu y del agua. El que no cree en Cristo, el que no ha cambiado su vida no puede ver el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermano amado, si todavía llevas años dentro de la iglesia, no te pierdes ni un culto, pero si no has nacido de nuevo, no te puedes levantar en ese día del rebatamiento. Debemos de ser nacidos de nuevo. Debemos de cambiar. Porque Cristo nos cambia. Aleluya. La Biblia dice, de nuevo, que es el que uno está en Cristo. Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, ya no vivimos nosotros, ya no vivimos usted, ya no vivo yo, sino que Cristo viene a morir a nosotros y somos cambiados por medio del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si somos nacidos de nuevo, usted tiene que hablar de Cristo. Donde sea, usted tiene que hablar de Dios. Aleluya. Las redes sociales, usted tiene que hablar de Dios. Dios, usted tiene que hablar que solamente en Cristo hay salvación. Porque si no lo hace, es que no ha nacido de nuevo. Si no dan testimonio, amados hermanos, a los perdidos. No se va a quedar, amados hermanos. Dios es Jesús. Y no pensemos que después del arrebatamiento viene algo feliz para esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que viene una tribulación tan grande, dice la Biblia, que no la ha habido antes de la fundación del mundo. Pero vendrá esa tribulación, pero usted y yo ya no estaremos aquí en esta tierra, estaremos allá con Cristo en los siete años de boda. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Levanten sus manos y digan, yo voy a la lucha. Poderoso nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios, alabado sea Cristo, aleluya. En Efesios capítulo 5, versículo 27, nos dice algo muy especial a la palabra del Señor y dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esos son los que se van, aleluya. Aquellos que no tienen una mancha de pecado, sino que hemos sido lavados y limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 27, nos dice que debemos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia, amados hermanos, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es la iglesia que se levantará cuando suene esa trompeta. Esa es la iglesia que se va con Cristo, amados hermanos. Jesucristo nos dijo, vengo por los, aleluya, por cantos, amados hermanos, denominaciones. Yo vengo por los bautistas, por los metodistas, por los pentecostales, o por los no pentecostales. Él nos dijo así. Él dijo, los que guarden la palabra de mi paciencia, yo también los libraré de las pruebas que deben irme a aprobar este mundo. Gloria a su nombre del Señor. Aleluya. Poderoso nuestro Dios. También dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cristo vivo. Si nosotros queremos ser arrebatados y transformados cuando suena esa trompeta, nosotros debemos de haber nacido de nuevo. Debemos de estar sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, lavada con la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Debemos de estar seguros que esa trompeta suena, amados hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. También dice que los que hayan renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, bendito sea Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y eso lo dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Gloria sea Cristo. Tito, aleluya. Vamos a ir corriendo a Tito ahí buscando la verdad. Aleluya. Gloria sea Jesús. Aleluya. Capítulo 2, versículo 11 a 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, quien cedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, debemos de estar, amados hermanos, confiados en Dios y que solamente en Cristo hay salvación, porque Él es el que llevó, pagó el precio de nuestros pecados. Dios, nadie más ha hecho lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nadie se ha levantado como lo que Jesucristo hizo levantándose al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. María no se ha levantado, Pedro no se ha levantado, Buda tampoco se ha levantado, nadie se ha levantado, sino solamente Cristo, Hijo de Dios, está abierta del Padre. Por lo tanto, amigo querido, es a Cristo quien debe reclamar, es a Cristo quien debe reclamar, aleluya, porque Cristo está aquí en este lugar, yo siento su presencia, está ahí, está aquí, su presencia está aquí, aleluya. Aleluya, poderoso es Dios, aleluya, la gloria es para Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Jesucristo prometido llevarnos y rescatarnos de una tribulación tan grande que viene, amados hermanos, a este mundo. Poderoso Jesús, aleluya, gloria sea el nombre del Señor y para culminar, para que usted vea bien, amados hermanos, como acontecerá, le voy a invitar que vaya a la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Gloria sea el nombre del Señor y con este versículo voy a terminar, aleluya. Gloria sea el Dios Todopoderoso. Cuando lo canto, amados hermanos, le dice un fuerte amén para leerlos juntos, lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, y dice así la palabra del Señor. Aleluya. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, su olvidad es la muerte, victoria. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintos? Dijo un misterio, dice, no todos dormiremos, aleluya. ¿Cuántos creen a esa palabra, aleluya? Pero usted me puede decir, bueno, si todas las noches duermo, no, pero no está hablando acerca de dormir, sino que está refiriéndose a la muerte, amados hermanos, aleluya. Y Pablo dice, no todos moriremos, en otras palabras más claras, para que la entienda, ¿por qué? Porque cuando Cristo, cuando esa trompeta suene, habrá muchos creyendo en Dios que aún estarán vivos, y ellos se han transformado, así como usted y yo en este momento, estamos vivos, aleluya, estamos aquí en este lugar, no sabemos si en este momento, dentro de dos segundos, dentro de un minuto, dentro de media hora, una hora, mañana o esta semana, suena esa trompeta, pero no moriremos, seremos transformados, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, alabándose a Cristo, será un momento glorioso para la iglesia, aleluya, será un momento especial, aleluya, donde, amados hermanos, ese momento será tan especial, aleluya, poderoso es nuestro Dios, bendito Dios, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Cristo, aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, por lo tanto, en este día, estoy hablando acerca del arrebatamiento, no sé si usted se ha imaginado, cómo será cuando a usted y yo, amados hermanos, de repente, como dice la Biblia, suena esa trompeta, y estamos aquí en la tierra, no sé dónde usted y yo, estemos en este lugar, y de repente, empecemos a subir de aquí, amados hermanos, y empecemos a subir para el cielo, ¿cuándo se va en el nombre del Señor? Gloria sea Jesús, y pero ya no será con este cuerpo, como dice la palabra del Señor, será como un cuerpo incorruptible, ¿por qué? porque con este cuerpo es imposible levantarnos, más si estamos andando pesaditos, ¿verdad? Si intentamos levantarnos más rápido, venimos para abajo, pero en ese momento, nuestro cuerpo será transformado, amados hermanos, un cuerpo incorruptible, donde, amados hermanos, seremos transformados, aleluya, será un momento especial para nosotros, los creyentes, me imagino la felicidad que sentiremos, en ese momento, aleluya, cuando miremos, amados hermanos, que nos vamos levantando, y miremos a miles, y a miles, a millones de cristianos, que van volando para arriba en las nubes, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿cuántos glorifican el nombre del Señor? y vayamos cantando quizás, aleluya, por fin tenemos lo que esperábamos, por fin tenemos la victoria que esperábamos, gloria sea el nombre del Señor, será un momento especial, aleluya, donde la Biblia dice, que Cristo traerá con Él, a los que durmieron en Él, solamente los que han creído en Jesús, solamente aquellos que han sido lavados, en la sangre de Jesús, ningún pecador va a venir con Cristo, y como es eso me va a decir usted, pero es que Jesucristo dice, que cuando nosotros morimos, nosotros somos el Espíritu, llevado ante la presencia del Señor, y como dice la Biblia, que en ese momento, nosotros tendremos un cuerpo incorruptible, en ese momento, Jesucristo traerá a aquellos, a todos aquellos que han muerto, creyendo en Él, y cada uno regresará, donde está, fue sepulcado en su cuerpo, pero de ahí, saldrá como un cuerpo nuevo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? con un cuerpo incorruptible, la Biblia dice, que seremos igual que los ángeles, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! No sé si usted siente gozo, pero yo siento gozo, con todos los hermanos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quisiéramos que en este momento, sonara esa trompeta, y nos vamos con Cristo? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra, en cualquier momento, hay diferentes pruebas, diferentes dificultades, hay momentos que estamos, amados hermanos, pasando por momentos de pruebas difíciles, pero no en ese momento, cuando esa trompeta suena, seamos transformados, la Biblia dice, que ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, sino que todo será gozo, para la gloria del Señor, la Biblia dice, ¡Aleluya! 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 Y se mueven en los aires, ¡Aleluya! Quizás con nuestros ojos no los podamos ver, en este momento, con este cuerpo, pero cuando usted y yo vayamos para arriba, amados hermanos, entonces sí podremos ver a Satanás ahí, que está ahí queriéndonos detener, pero entonces yo y a usted le gritaremos, ¡No pudiste con nosotros, Cristo! ¡Nos dio la victoria! ¡Punto salve en el nombre del Señor! ¡Poderoso es Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces ahí podrá, amados hermanos, decirle, amados hermanos, aunque el diablo quiera de nuevo bajarnos para abajo, pero ya lo podrá, porque ya llevamos un cuerpo igualito de Jesús, un cuerpo glorificado, donde ya no habrá muerte, ya no habrá problema, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, sino que todo será paz y gozo por una eternidad. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Pero debemos de permanecer fieles en Cristo! ¡Poderoso! ¡No dudemos que pronto suena esa trompeta! ¡No dudemos que pronto pronto viene! ¡Las señales se están cumpliendo! ¡Las profecías! ¡Por eso veíamos al principio lo que la Biblia dice acerca de qué sucedería! ¡Aleluya! ¡Y hemos visto que la ciencia se ha aumentado! ¡Hemos visto pestes! ¡Hemos visto guerras, rumores de guerra, hemos escuchado! ¡Y por lo tanto, hoy en este momento yo te digo que debemos de estar preparados porque Cristo pronto viene a traer a su iglesia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Amados hermanos! Será un tiempo terrible en esos momentos donde aparecerá amados hermanos el anticristo la bestia como dice Apocalipsis cuando le estudiamos detenidamente el libro de Apocalipsis muchos tienen miedo al libro de Apocalipsis otros dicen no, ¿para qué leer el libro de Apocalipsis? pero no sé porque desde el principio amados hermanos me encantó tanto acerca del libro de Apocalipsis y el libro que más medito en él amados hermanos porque ahí vemos lo que viene el futuro amados hermanos ahí vemos lo que pasará con la iglesia ahí vemos amados hermanos lo que pasará para este mundo perverso, trágico amados hermanos bendito sea el nombre del Señor ¡Aleluya! la Biblia dice en Amos capítulo 8 versículo 11 aquí vienen días dice el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hombre de pan ni de sed sino de oír la palabra del Señor e irán errantes de mar a mar dice la Biblia corriendo buscando palabra del Señor por lo tanto amigo querido hoy es el momento que tú puedes venir a Cristo es que me están viendo a través de redes sociales ¡Aleluya! bendito sea el nombre de Jesús ¡Aleluya! es el momento que vende a Cristo porque mañana puede ser tarde cuando la iglesia seamos sobrevacados ya no habrá esperanza por el mundo ¡Aleluya! hoy es el momento ¡Aleluya! la Biblia dice que estamos viviendo en los momentos como cuando Noé construyó el arca cuando Noé construyó el arca cuando nosotros leemos en Génesis había una esperanza y la esperanza era que entrara en el arca hoy en este día hay una esperanza para la humanidad entera y es que se entregue a Cristo la esperanza hoy el arca es Cristo Jesús ¡Aleluya! para ser salvos bendito sea el nombre del Señor ¡Aleluya! ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos están seguros? levante sus manos ¿Cuántos están seguros que se van con Cristo? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! no lo dude ¡Aleluya! gloria sea el nombre del Señor si alguien lo duda es el momento que venga Cristo usted puede reconciliarse con Dios la Biblia dice que ningún idólatra entrará al reino de los cielos la Biblia dice que ningún brujo entrará al reino de los cielos ningún hechicero entrará al reino de los cielos la Biblia dice que ningún formicario entrará al reino de los cielos la Biblia dice que ningún adulto entrará al reino de los cielos la Biblia lo dice por lo tanto debemos de vivir en santidad limpiadosamente ¡Aleluya! no importa lo que hayamos hecho Cristo nos perdona ¡Aleluya! bendito sea el nombre del Señor le voy a pedir que se ponga sobre sus pies vamos a orar en este momento ¡Aleluya! poderoso es nuestro Dios y si usted quiere pasar al altar puede hacerlo para orar bendito sea el nombre del Señor ¡Aleluya! poderoso es nuestro Dios hemos escuchado la palabra del Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia Cristo pronto viene debemos de estar preparados y debemos de confiar que si esa trompeta suena nosotros nos vamos con Él pero si estás en pecado hoy es la noche que puedes arreglar con Cristo dice ahí en el capítulo 1 versículo 18 dice venid luego dice que ¡Way! estemos a cuentas no importa si lo que hayas cometido Dios te perdona ¡Aleluya! vamos a orar Padre bueno que estás en los cielos Señor gracias te doy gracias por este momento Señor de tu palabra Señor eterno ¡Aleluya! mi alma te alabo Señor Aleluya recibe gloria recibe alabanza Padre por los siglos de los siglos aquí estamos Señor los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo bendito sea el nombre del Señor la gloria y la honra sea para ti Dios mío mi alma te alabo Señor Aleluya bendito sea tu nombre Dios gracias por lo que has hecho en nuestras vidas señores gracias por lo que has hecho señores nuestras vidas transformándonos señores ahora confiamos en ti Señor eterno te pedimos Señor que si hemos cometido pecados señores perdónanos Señor lávanos en tu sangre Dios mío santo Aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret Dios todo poderoso perdona todo pecado señores que hemos cometido quizá Dios mío santo perdónanos señores y que podamos vivir Señor confiados en ti que seamos guiados por tu espíritu santo señores por los padres del cielo por este señor amado por este hermano que ha pasado señores aquí al frente Dios todo poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias te doy Señor por tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Santo lávale con tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda fuerza del diablo toda fuerza satánica en contra del Señor de tu iglesia en el nombre de Jesús el poder en la sangre 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 que derramaste en la cruz del calvario de Dios gracias te doy Dios mío por tu iglesia gracias por tu pueblo bendito Rey gracias Espíritu Santo porque estás en tu corazón gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo Señor Aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Santo glorífica de nuestras vidas Señor Eterno Aleluya y vamos a estar preparados para que cuando suene esa trompeta seamos transformados Señor Eterno que no peces cara a cara tal como eres Padre del Cielo en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Santo levanta tu iglesia Señor levanta tu iglesia por la función del Espíritu Santo una iglesia señores llena del poder de Dios Espíritu de Dios Aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo llame en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús toda enfermedad le echamos fue en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si tú estás enfermo oíbe en el nombre de Jesús créelo que eres sano por las llenas de Cristo Él llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario así que oíbe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret toda enfermedad se va toda enfermedad en el nombre de Jesús enfermedad en los huesos enfermedad en los dolores de cabeza aleluya dolor de espalda oíbe en el nombre de Jesús recibe sanidad en el nombre de Jesús Espíritu Santo sana Padre del Cielo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús salvado sea tu nombre Padre del Cielo de Lucho en una baja soja la mandare de la vaca en una baja soja la mandare aquí en la baja soja en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo de la noche en la iglesia santifícanos Espíritu Santo santifícanos Espíritu Santo aleluya gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre si Dios si Jesús un pacto de oro y queremos vivir en santidad Señor queremos vivir en santidad Dios aleluya con mano de Dios santifíános evangelizó sugas aleluya esperen Dios aleluya gloria gloria aleluya miraré mis ojos y Jesús su poder más Jesús mil Amén. Amén. Hacemos un gloria de Dios. Amén. 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 Canto al cielo, ante tu alcalde Un pacto de hombres que te quiero alegrar De los alcalde Con amor dignidad Con amor dignidad Con amor dignidad Con amor dignidad Para ti Espíritu de Dios En nuestros corazones Cristo salvo En el nombre de Jesús Creemos en Dios En ti te finalaré Espíritu de Dios Creemos en lo que harás en la Inésia Creemos en lo que harás en la Inésia Y daré Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar Amar Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Y acerde la cruz Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mi corazón Cuidaré De todo el Padre de Jesús, ayuda a los espíritus, ángel de Dios. Ayúdenos al Espíritu de Dios, aleluya. Monterated, en el Hechos de Dios, amor. Presente fiel, Dios mío, ángel de tu Padre. Amén. 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 Señor eterno, estamos en tus manos, Señor eterno, aleluya. Señor, haz lo que quieras y no es rápido, Señor. Quiero servir de tus manos, Señor eterno, aleluya. Gracias por tu iglesia, Dios. Gracias, Dios mío santo, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. En nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias, aleluya, Dios. Muchísimas gracias, Señor amado. Te adoro mi alma, mi alma te exhala. Mi vida es tuya, Señor, mi vida es tuya, por completo, Dios santo, aleluya. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo